Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión, más información y sí, estamos hoy aquí en primera instancia para hablar sobre el ecosistema Xbox y es que nos comentan desde sus principales ejecutivos de la propia Microsoft, no sólo Phil Spencer que será el protagonista del vídeo sino que también hemos tenido declaraciones muy interesantes de otros componentes, digamos, de este hueso, de esta columna vertebral de lo que sería la propia Xbox Mike Ibarra, vicepresidente corporativo de la división Xbox, los cuales han estado hablando sobre el futuro de las consolas y ya os adelanto y os spoileo muy positivas palabras en las cuales nos dejan claro que ellos creen que siempre va a haber un hardware Así que de momento desde Xbox ya la entraré, insisto, en palabras textuales, analizar, profundizar todo esto se deja claro que el apocalipsis consolil del que tanto se habla no llegará a hacerse realidad En segunda instancia hablaremos de los episodios de Final Fantasy VII Remake porque desde Square Enix han dado nuevas informaciones oficiales Así que si os parece vamos a meternos en materia Phil Spencer, el principal y mandamás ejecutivo de Microsoft dentro de la división Xbox ha hablado públicamente sobre su posición en cuanto al hardware y Project X Cloud que recordar fue uno de los protagonistas que hemos tenido en este reciente y actual y presente E3 2019 y la posición de estar totalmente volcada con el streaming entre otras compañías como Google ellos no lo ven, ellos eso no lo ven y vamos con las palabras textuales De lo que va todo esto para nosotros es darle a la gente libertad de elección y no decirle a nadie que tal o cual consola es mala o que no debería jugar en PC a día de hoy Ha dejado claro Spencer lo que yo siempre he dicho aquí te está dando todas las opciones posibles para que tú disfrutes de los videojuegos desde la compatibilidad con PC, desde un hardware potente, un hardware low cost ahora te dará la opción de jugar en el móvil y en la tablet eso sí, de momento, con un sistema híbrido donde la consola también forma un papel absolutamente fundamental recordar que se presentó esto en L3, esta especie de console streaming que te hace como si fuera un servidor, una propia servidor, la Xbox One algo que me parece muy interesante también para darle valor a todas estas personas que hemos comprado esta plataforma la plataforma de videojuegos de Microsoft vamos a continuar con las palabras textuales de nuestro amigo Phil y desde luego no le vamos a decir a nadie que descargar el disco duro sus juegos digitales para jugarlos offline está mal tampoco insisto, esto va de dar a la gente libertad de elección y además de permitirles tener la experiencia que quieran tener vuelvo a repetirlo, lo deja claro Phil Spencer lo que quiere es abrir todos los mercados posibles es decir, el máximo número de parque de jugadores posibles y que una vez ahí, que cada persona elija yo entiendo, y de hecho tengo compañeros de trabajo que solo juegan en móviles por motivos de lo que le da la vida entre hijos, trabajo y las diferentes tareas del hogar, etc no les da para más, tienen que jugar en móvil les encantaría estar jugando a lo mejor dos horas o tres horas al día en el salón, en la tele grande, por así decirlo pero no pueden pues Phil Spencer también quiere llegar a este tipo de jugadores y eso es importante y es interesante y yo siempre lo he dicho mientras no nos estén cerrando puertas ni nos estén poniendo palos a las ruedas del videojuego físico o del hardware yo estaré a favor siempre de que se exploren diferentes formas de entender el videojuego diferentes formas de poderlo disfrutar esto es importante y esto es muy remarcable y Phil lo ha hecho de manera pública ahora lo que yo en el canal llevo mucho tiempo diciendo pero vamos a continuar porque como bien os he dicho en la introducción no solo Phil Spencer ha hablado respecto a todo esto también hemos tenido declaraciones de Mike Ibarra recogidas en el portal Windows Central yo por mi parte creo que siempre vamos a necesitar un hardware local siempre va a hacer falta un poder de computación y necesitamos darle a los aficionados la oportunidad de jugar en local de jugar en la nube o de mezclarlo yo como usuario pienso hacerlo todo fijaros, te está diciendo y es totalmente cierto que puede haber un porcentaje enorme de jugadores que quieran jugar en local simplemente jugar en local aunque la calidad fuera la misma me explico aunque tú pudieras estar jugando a 4K60 por streaming o a 4K60 vía videojuego físico o digital descargado en tu, vamos a decirlo, consola o tu PC hay mucha gente que va a decidir esta segunda opción porque yo entiendo que depender de un servidor aparte de, y ya no entramos en el debate de si tú estás comprando un videojuego estás pagando 60, 70 euros que ya veremos como quedan los precios en Stadia pero estar pagando un dinero por un videojuego que está en un servidor que nunca va a ser tuyo pues yo personalmente prefiero que saquen una consola comprar una consola y además del videojuego físico que para mí tiene un valor superior al videojuego digital ya lo sabéis pues encima el hecho de poder estar jugando yo sin necesidad de que esté miedo a que si el servidor falla que me quede sin jugar o cualquier historia de estas porque es un videojuego estamos hablando enteramente single player que es lo que a mí me gusta pues entiendo que puede haber un porcentaje enorme de gente que quiera hacerlo así entonces tiene todo el sentido del mundo de que Xbox a pesar de querer explorar las vías del streaming para llegar a los jugadores de móviles y tablets etcétera que me parece insisto interesante e inteligente porque es un parque enorme también me parece interesante e inteligente que se siga obrando este tipo de forma de entender el videojuego para también contentar a todo el mundo pero continuamos tratamos de convencerte que somos la opción apropiada para 2.000 millones de jugadores que hay ahí fuera cada uno juega a su manera y vamos a hacer todo lo posible por ofrecerles alternativas para que escojan la vía que más les guste y recordar que en este 3.019 estamos recibiendo mucha información sobre todo lo que es el streaming sobre todas las noticias que van completamente relacionadas tanto con Stadia como Project X Cloud y en el canal ya sabéis que toda la información que tengamos en esta dirección que también insisto me parece interesante y explorable pues os traeré la diferente información de primera mano aquí en el canal pero lo que tenemos que celebrar en esta primera parte del video es que por lo menos de manera pública y esperemos que esto sea una realidad desde Microsoft Xbox seguirán apostando por el hardware videojuego físico y las consolas y continuamos con Final Fantasy VII Remake y recordar ha sido una de las grandes noticias que hemos tenido en los últimos meses ya tenemos fecha de este videojuego que saldrá a principios de 2020 un inicio de año del futuro año que se viene cargadísimo con videojuegos de niveles brutales titánicos como puede ser el propio Cyberpunk o otro videojuego de Square que pinta muy bien que son estos Vengadores de Crystal Dynamics que veremos a ver como lo acaban ejecutando porque bueno ahí tengo sensaciones encontradas me encanta el concepto de un videojuego de los Vengadores de este tipo pero lo de que sea como videojuego como servicio me da cierto miedo en esta parte del video en esta segunda parte del video no estoy aquí para hablar de los Vengadores ni mucho menos ya tendremos tiempo para analizarlos ya tendremos tiempo para hablar de ellos ahora es el momento de hablar de Final Fantasy VII Remake que recordar ha venido de la mano ha venido de la mano de una polémica que ha sido todo esto del concepto episodico que ya sabéis que esto se anunció hace muchísimo tiempo y lo siguen llevando adelante algo que por un lado lo veo también interesante porque ellos nos han hablado que cada episodio va a ser como un videojuego individual y esto habla también de una magnitud muy ambiciosa del proyecto y entiendo yo que la idea de sacarlo de manera episodica en parte también reside en que el videojuego no salga en 2030 por poneros un ejemplo o 2024 o 2023 y eso me parece que puede estar bien porque tengo muchas ganas de jugarlo y más después de lo que he visto en el E3 2019 pero les han preguntado y en este caso concreto ha contestado Yoshinori Kitase productor de la saga Final Fantasy que fue preguntado por Jason Herrera ya sabéis un reputado periodista un referente en todo esto y le preguntaron básicamente oye vale y cuántos episodios van a salir y la respuesta ha sido tajante y bastante ambigua y ha dicho no lo sabemos ni nosotros mismos cuando comenzamos a planear el argumento del primer juego decidimos que sería lo mejor centrarse en Midgard esto es oficial el primer episodio no saldrá de Midgard no quiero entrar en ningún tipo de detalle más por aquello de los posibles spoilers para todos los jugadores que no lo jugaron en su día y les apetece muchísimo descubrir este maravilloso mundo este maravilloso universo en esta remake pero que lo sepamos esto es oficial para todos aquellos que sí que lo han jugado y quieran centrar un poco la información de dónde llegará este primer episodio y lo que sucede aquí por desgracia no podemos decir nada más sobre los próximos juegos porque ni nosotros mismos lo sabemos es decir están en una especie de improvisación permanente y esto es una sensación que a mí me da en parte lo veo negativo es decir o sea yo si tengo que hacer un videojuego dividirlo en tres partes o cuatro partes tengo que tener una clara estructura de dónde voy a cerrar las partes me explico porque hace relativamente poco había informaciones es decir filtraciones barras rumores de que hablaban de que sólo iban a haber dos episodios pues todo esto queda desmentido de manera totalmente oficial seguimos con las palabras textuales de Kitase esperamos que el desarrollo sea más eficiente en futuras entregas aunque no espero que sea drásticamente más corto cabe recordar también dentro de toda esta crítica que yo he realizado de oye deberíais tener una estructura más clara una hoja de ruta más definida pero también es cierto que han tenido unos problemas de desarrollo brutales y de hecho han tenido hasta incluso que reiniciar todo lo que habían trabajado o por lo menos estas son las informaciones que tenemos encima de la mesa entonces también entiendo de que les ha ido todo digamos de tal desastre no han tenido que improvisar han tenido que ir colocando las piezas poco a poco y entiendo que bueno ellos de cara al futuro pues irán trabajando de manera por qué no decirlo con más prudencia también entiendo que el hecho de no decirte dónde se acaba el segundo capítulo o cuántos capítulos van a ver también van en la línea de la prudencia que a lo mejor ellos sí que lo tienen definido pero no te lo pueden decir a ti por si luego hay un cambio de planes y volvemos a la película esta de que no se cumplen las promesas yo personalmente lo que es este videojuego pinta genial tengo muchísimas ganas de jugarlo tengo muchas ganas de probarlo el hecho de que ya tengamos fecha aunque sea de esta primera parte que vuelvo a repetirlo nos han prometido y espero que lo cumplan que cada episodio será como un videojuego individual y eso es atractivo porque si al final acaban siendo tres episodios se puede entender como una trilogía y dentro del universo Final Fantasy 7 yo creo que sí que hay chicha para que salga mucho contenido siempre y cuando y partiendo de la base de que se trabaje con creatividad que yo creo que otra cosa no pero esta gente me da la sensación de que sí que lo van a hacer y nada solo nos queda esperar ser prudentes y optimistas respecto a lo que podamos ver a principios de 2020 de este Final Fantasy 7 Remake y esta es toda la información y toda la opinión que os traigo en el video de hoy si os ha gustado dale like si os ha gustado dale like cualquier cosa que queráis comentar como siempre si es que me encanta y nada más sigamos disfrutando juntos de los videojuegos hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!